Así somos, visitó el gremio de los mototaxistas y tuvimos la oportunidad de hablar con algunos conductores, los cuales nos hablan un poco de este medio de transporte. Yo llegué por medio de, porque yo tengo por acá familiares, entonces por medio yo llegué acá y nos venimos para acá y ya acá fue que empecé a trabajar en la mototaxi. Antes yo manejé así en Medellín, sino pues ahí en la ciudad era muy difícil conducir por los tacos, pero también no se movilizaba. Era pues lo difícil de conducir, todo pues muy diferente pues para venir acá. Acá ya es más que todo un poquito más fácil yo veo. Pues esa experiencia mía de aprender a conducir fue muy buena. Para mí fue muy buena, yo empecé a conducir en Medellín, yo aprendí a conducir a Medellín, ya empecé a trabajar en el taxi y esa experiencia fue muy buena. Y ya vine a conducir estas moticos, me parece también una experiencia muy buena. No, yo me empleé, fue ahí a los dos años de haber venido de Medellín. Cuando llegué yo empecé a trabajar en un minimercado, que ya por sí ya no está. Y trabajé también en la floristería del 40. Pues esa experiencia fue muy buena, pero pues sí muy dura para mí. Una experiencia muy dura, pero si uno coge ahí, experiencia muy buena. La experiencia fue, pues yo empecé a buscar trabajo por acá. Y ahí fue donde empecé esta mototaxi. Ahí fue donde me resuelto esta mototaxi. Y ya vivo muy amañado acá en este trabajo. La capacidad son tres personas. De carga, no, por ahí de... No, la carga más poquita. La carga acá, más poquita carga para eso. Pues nosotros hacemos los recorridos de lo que son las veredas. Zona urbana y zona rural. Todo, mejor dicho, todas las veredas. Es que acá las vías son, más o menos, hay unas que son muy buenas, como otras que son muy regulares. Pues yo por el momento, yo trabajo para hasta las 9 de la noche o 10. Tipo 9 o 10 de la noche. Pues no sé, la rutina de nosotros es empezar para las 6 de la mañana y terminar para las 10 de la noche. No, no, no me ha tocado como así, experiencias bravas. No, no me ha tocado. Pues no, gracias a Dios me he quedado ahora, pues, pero me he sabido como desbarar. Y algunos compañeros lo han sabido como desbarar a uno. He encontrado como compañeros buenos que lo han sabido desbarar a uno. Sí, ahí, sí, hay unos compañeros que somos muy unidos, pues, entonces uno los llama, sabarar, entonces ellos los pueden, pueden, pueden mirar a ver qué hace uno, qué hacen, pues. Pero gracias a Dios, a mí no me ha tocado ahora, pues, como en una vereda lejos, lejos, no. Pues, movimiento es bueno. Y nos buscan a todos nosotros muy bueno también. Hay mucho movimiento en la mototaxi. Sí, sí, aquí nosotros estamos en el EDEN y ya cada quien va saliendo con su turno. Acá, acá uno sí tiene que respetar el turno. El primero que está, sale y ya ahí va. Y ahí nosotros estamos arriba, nos llamamos por el radiotelefono y ya nos vamos viniendo cada uno. Más o menos son 32 mototaxis. Pues, para la gente, muy bueno que utilicen este servicio, este servicio es muy cómodo, muy bueno. Y es como un poquito más barato, más o menos. No, eso, eso depende, eso varía mucho la vereda, todo. Dependiendo del recorrido también, eso varía. La mínima, la mínima es un recorrido que solamente se hace acá en la zona urbana. El número de teléfono mío es 314-618-2629. Pues, le digo a toda la comunidad que utilice ese servicio, que ese servicio es muy bueno. Y que bienvenido al gremio. 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 Llevo, cumplí ocho años ahorita en enero. Bueno, este medio de transporte es, nosotros lo utilizamos para el servicio de la gente para la zona rural y la urbana. Pues, nosotros somos 32 mototaxistas acá en la Unión. Trabajamos todos los días. No tenemos horario de trabajo. Y prestamos un buen servicio a la gente. Pues, la mototaxi en sí es para tres pasajeros, para tres personas. Y el conductor, dice que es para cuatro, pero nomás se le pone a echar tres pasajeros. Y por ahí, dos mercados para la gente, las veredas. Y por ahí, cositas. Siempre hay las vías, siempre son vías, pues, no muy malas, pero sí son regulares. Entonces, si uno echa el motocarro muy pesado, puede que no suba o puede desajustarse más o sí puede haber algún daño. Pues, aquí, como les decía antes, no hay horario, pero aquí hay unos que salen a las seis de la mañana. Seis y media, siete. Y hay otros que prestan el servicio hasta las diez o once de la noche. Pues, yo salgo por ahí a las siete de la mañana y trago por ahí hasta las nueve de la noche. O depende del trago que haya también. Este cilindro de estas motos es, pues, hay dos tipos de motos. Está la Torito y la 205. Está la Torito y la 205. Nos desplazamos a la Inspección de Policía y Tránsito para que nos expliquen de la parte legal de estos vehículos y sus controles. Bueno, en el municipio de la Unión existe tres empresas del transporte con radio de acción municipal. Estas son Sonitrans, Comunitrans, Cotraunión. Tienen rutas internas dentro del mismo municipio. Están legalmente constituidas. Cuentan con todos sus documentos al día, como lo son las respectivas pólizas de responsabilidad civil, contractual, extracontractual. Obviamente todos los documentos al día, como el SOA, la revisión técnico-mecánica, toda la documentación. Nosotros acá nos encargamos de verificar cuando ingresan los vehículos el contrato que tienen con las empresas de transporte. Verificamos que se encuentren, obviamente, los documentos en regla. Tratamos, en la medida de lo posible, de verificar que los vehículos cumplan con las condiciones de higiene, sanidad. Aunque eso, en primera instancia, le corresponde a los gerentes estar verificando que los vehículos se encuentren prestando el debido servicio. Y, pues, obviamente, todo el tema de revisión técnico-mecánica, revisamos que el vehículo cuente con la seguridad necesaria. Adicional a ello, contamos con la prestación de un servicio que es con radio de acción intermunicipal. Este es Beloriente. Ellos prestan el servicio al municipio de La Ceja y a la ciudad de Medellín. También está otro intermunicipal, que es Transunidos. Estos tienen el radio de acción por fuera, lo que significa que nosotros, si bien regulamos en el municipio, que cumplan con las funciones y con el objetivo para el cual están siendo contratados. Los vehículos, ellos son vigilados directamente por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Bueno, de los vehículos o de todo el tema de las empresas del transporte, nosotros acá, pues, hemos sido muy rigurosos revisando las tarjetas de operación, que tienen un término de dos años. Se verifica que los vehículos no cumplan su ciclo de vida útil, que son 20 años también, porque es importante que los vehículos estén en óptimas condiciones. Importantísimo para las personas que van a hacer uso de los medios de transporte público es que los vehículos cuenten con esas pólizas de responsabilidades por si se presenta un accidente, porque después si utilizan medios de transporte informal o ilegal, ahí pueden tener complicaciones en su integridad personal, incluso en su vida. Entonces, pues, básicamente contamos con tres empresas del transporte con radio de acción municipal y dos intermunicipales que son Beloriente y Transunidos. Bueno, en el municipio de la Unión se presenta accidentalidad un poquito elevada por el tema de estar conduciendo en estado de embriaguez. Todavía no hemos podido concientizar, o mejor dicho, la idea es concientizar a las personas que no utilicen los vehículos cuando han bebido o ingerido, perdón, bebidas embriagantes, pero no, las personas no acatan estas situaciones y a raíz de eso se generan accidentes que son muchas veces fatales. Entonces, si bien en el municipio de la Unión no es tan accidentada como en otros municipios con más población, para el municipio sí se genera accidentalidad. Entonces, creo que una de las razones por las que más se presenta es esta. La otra también es vehículos en malas condiciones. Entonces, no hacen la revisión técnico-mecánica que es tan importante en los vehículos y claro, les falla los frenos, les falla cualquier parte eléctrica o X del vehículo y pues obviamente esto lleva a que pierdan el control y también genere accidentes de tránsito. Entonces, ha aumentado la tasa de accidentalidad por no tener el vehículo en óptimas condiciones y por no estar óptimo en su integridad personal para realizar maniobras peligrosas de conducción. Completamente. De hecho, ya contamos con los tres agentes de tránsito, pues ya están viendo al otro agente de tránsito. Quiero enviarle un mensaje a la comunidad y es, y creo que lo hemos dicho en varias oportunidades. Los agentes de tránsito, si los ven, el propósito original de ellos es salvar vidas. Hoy puede ser un amigo, mañana puede ser un familiar, hoy podemos ser nosotros, mañana puede ser otra persona. Ellos están para salvar vidas. Si ellos se les acercan, por favor, sepamos que la idea y el propósito de los agentes de tránsito es verificar que usted tenga los documentos al día, que usted porte con su casco de seguridad. Ya hay una resolución que está regulando el tema de cómo proteger la cabeza. O sea, la cabeza hay que protegerla para evitar un accidente fatal. Muchas veces vemos los agentes de tránsito como un medio de represión y no lo es, es un medio de control. Entonces, el llamado o la invitación es para que todos nos apropiemos de las vías, de la vida de los demás, de la vida propia. Pensemos que no nos gustaría que nuestros familiares, como padres, hermanos, los que tienen hijos, sean involucrados en un accidente de tránsito por otra persona, por la imprudencia de otra persona. Entonces, para mí es importante que mantengamos todos los documentos en regla, los vehículos con su revisión técnico-mecánica, con su SOAT, para que si hay un accidente de tránsito tengan cómo responder. Y lo más importante, que estemos en óptimas condiciones al momento de realizar maniobras de conducción. Dejemos a un lado las sustancias psicoactivas para conducir y las veídas embriagantes, que esto es muy, muy, muy delicado a la hora de conducir. Bueno, al igual que las, o sea, ahorita les mencionaba de tres de las empresas de transporte con radio de acción municipal, entre esas se encuentra Sounitransa. Sounitransa es una empresa que cuenta, pues, obviamente, con su operatividad en mototaxi. También tienen que tener su respectivo contrato con la empresa, tienen que tener sus pólizas de responsabilidad civil contractual, extracontractual. Tienen unos radios de acción. ¿Qué es el radio de acción? Es unas rutas que nosotros, o mejor dicho, el aval que le da al organismo de tránsito para que puedan conducir por las vías del municipio de la Unión. Entonces, a cada uno, a ellos se les otorga unas rutas que no pueden abandonar. Esas rutas las hacen con una frecuencia y unos horarios que se rigen a través de la inspección municipal y, pues, obviamente, nosotros regularmos que efectivamente estén prestando el servicio. En caso de que no lo hagan, pueden acudir aquí a la inspección y nosotros hacemos los respectivos llamados de atención. Pero lo importante es que verifiquen que el vehículo mototaxi, en el que ustedes soliciten el servicio con los logos de la empresa Zonitrans, que es la que está avalada por el municipio de la Unión. Sí, señor. Entonces, obviamente, tiene unas regulaciones que aparecen en la matrícula del vehículo. Entonces, no pueden exceder la capacidad. Hay unas que son mototaxis, que son las que están avaladas acá para cargue de personas. Entonces, obviamente, si llevan sobrecupo, si llevan sobrecarga, o sea, si llevan carga, obviamente eso va a generar accidentalidad. Entonces, la idea es que utilicen los medios de transporte para el propósito con el cual fueron utilizadas, o mejor dicho, con la que fueron avaladas, que es la circulación vial por el municipio de la Unión. Esto tiene unos medios de control que incluso nosotros como administración ya tenemos que verificar, pues, obviamente, el contrato que hay con la empresa Zonitrans por parte del municipio. Tiene un límite de vehículos, hasta cierta cantidad de vehículos pueden estar en el municipio de la Unión y de ahí no se pueden exceder. Y eso se va verificando, pues, de acuerdo al decreto reglamentario que existe para tal situación. Bueno, primera recomendación importantísima. Si se van a subir a un vehículo, verifiquen que sea un vehículo formal, no informal, para que no vayan a tener ninguna clase de obstáculo para su vida y su integridad personal. Es decir, que cuente con las respectivas pólizas de responsabilidad civil contractual, extracontractual. Si es un vehículo tipo, verifiquen también los logos, que es, diga, con Unitrans, contraunión, Zonitrans, Transunidos, Beloriente, que tengan los respectivos logos, que los acreditan como usuarios, o mejor dicho, como parte de los organismos de tránsito que están siendo vigilados. Lo más importante aún, que los vehículos en los que ustedes pongan su vida y la vida de sus seres queridos tengan la revisión técnico-mecánica y el SOAT. Porque con la revisión técnico-mecánica se evitan muchos dolores de cabeza. De pronto, que se le quede sin frenos, que le falle algo y debido a esto se generen accidentes de tránsito. Y recordemos que lo importante es cuidar la vida. Sí, empezar este nuevo año con el pie derecho siempre lo hacemos. Creo que es importante que todos nos pongamos la mano en el corazón pensando en la vida. O sea, el propósito, creo que he repetido mucho la palabra la vida y la integridad personal, pero creo que el propósito es ese. Cuando despedimos el año 2019, pedimos vida y prosperidad para el año 2020. Y así vamos pidiendo para cada año. Entonces, deseo muchísima vida y prosperidad para todas las personas, todos los usuarios y todos los actores viales. Todos somos actores viales, sea peatón, pasajero, conductor, como nos queramos llamar. Les deseo un próspero año y la verdad que, mejor dicho, que de corazón cuiden su vida y su integridad y que cumplan ese propósito que pidieron el 31 de diciembre de 2019 para que este año todo sea mejor. La Guardia de Tránsito nos explica de los controles que se hacen para regular este medio de transporte. A nivel de movilidad, en cuestión de esa situación, pues se trata de periódicamente estarles prestando vigilancia y control a los vehículos de servicio público de las empresas, como también los particulares, para que se estacionen en los sitios indicados. Cuando se realiza el sistema de operatividad en el sentido de operativos que se hacen periódicamente, más que todos los fines de semana, se solicita la licencia de conducción, su respectiva cédula, la licencia de tránsito, o sea, lo que ellos le dicen, la matrícula, el SOAT y la técnico mecánica. Y se le hace una especie de desperticio al vehículo que esté en buenas condiciones mecánicas. Bueno, para cada documento existe una infracción, o sea, no existe la infracción que por no portar documentos, no. Por no portar la licencia de conducción, vale 8 salarios, por no tenerla, vale 30. Ya es diferente porque como no la tiene y fuera de eso se realiza la inmovilización. Entonces, por cada documento que no se porte, le da inmovilización más el respectivo comparendo. Sobre las mototaxis, se le realiza periódicamente revisión de documentos, como también sobre el equipo de carretera, su respectivo botiquín, para que presten un buen servicio y así evitar accidentalidad. No, pues cuando llegaron las mototaxis en un principio, sí hubo mucho volcamiento, pero ya no se ve ese tipo de accidentes. Pues en cuanto a movilidad, que se estacionen, si hay unos vehículos cuando llegan al momento sobre dicha vía, les toca al lado donde están los que están estacionados. No estacionarse en ambos lados para no entrar a colapsar dicha vía. Y utilizar los parqueaderos que existen en el municipio de la Unión, porque aquí también hay parqueaderos privados. También que sepan parquear a 5 metros de una esquina. Deben de hacerlo a 5 metros de una esquina. Y mirar en la parte del parque donde hay señalización para discapacitados, solamente es para los vehículos que transporten personas discapacitadas. Bueno, la sanción, la infracción, vale 15 salarios mínimos por parquear donde no está, pues, acreditado para ellos. Si existe un prohibido parquear, se sobreentiende que es para no parquear. Si existe la discapacitada, son los para los vehículos que transporten los discapacitados. La norma muy clara es a 5 metros de una esquina. No tiene que existir el prohibido. Sino como norma general, si usted tiene la licencia de conducción, es porque también ha adquirido sus conocimientos a nivel de movilidad y si no, pues, acarreará sus sanciones. Don Iván es conductor y nos habla de su rutina de trabajo diaria y sus anécdotas en carretera. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Iván Darío Ramírez Gutiérrez, acá del municipio de La Unión. Hace muchos años que habito aquí en este municipio. Es considerado el paraíso del oriente. Bueno, el municipio ha tenido muchos cambios. Ha tenido muchos cambios. Me tocó, pues, épocas de fiestas folclóricas, de tradiciones que se daban en el municipio de La Unión desde hace muchos años. Costumbres de cultura que se han perdido a través del tiempo. Pues, muy poquito las administraciones que se han preocupado por rescatar los valores y la pérdida de la identidad musicocultural, artística y tal, a través del municipio. No, nosotros vinimos al municipio de La Unión porque mi papá salió jubilado en Medellín de la clínica León 13 y ya los hermanos de él le ofrecieron la casa aquí. Nosotros nos vinimos, la mayoría nos vinimos con mi papá y mi mamá para acá. La Unión la recuerdo yo porque yo desde muy niño vivía aquí en La Unión más que todo por los lados de la madera, con los abuelos paternos. Entonces, primero no había pues tanto modernismo ni nada de esas cosas. Era un pueblo sencillo, normal, donde la gente conservaba las tradiciones de un pueblo que se vinieron perdiendo con el tiempo por el desarrollo, por la migración de gente y por otros factores que hicieron de La Unión a veces un pueblo invivible. Pues yo empecé a laborar desde muy joven. Mi destino era ser decorador de floristería y estuve viviendo, trabajando y viviendo seis años en Barranca Bermeja donde ocupaba el puesto de decorador y de conductor. Y ahí fue como empezó pues el rollo de la cuestión del arte y de la conducción. No, pues el primer vehículo que me tocó a mí a los 18 años eran camionetas Ford de Platón o otras que se llamaban Apaches, que fueron las primeras camionetas que salieron al mercado y eso era una berriondera. Entonces a mí me tocó primero lidiar con esos carros que eran, por así decirlo, pareció a las camionetas de la película de Lassie, muy antiguas. Y de ahí me vine ya pues formalizando ya, manejando, me tocó manejar también Dos Chedar, Dos Corone y ya cuando me vine para acá, para Medellín estuve manejando también Tarsi en Medellín, pero fue muy poco tiempo porque pues como que no me gustó por ese lado. Ya me vine para La Unión y en La Unión monté la primera floristería porque aquí no había floristería cuando eso. Duré muchos años, pero por la violencia me tocó suspender las actividades. Entonces ya me fui para Medellín, estuve casi dos años. Ya cuando pude retornar que yo era un líder social que manejaba dos asociaciones de niños jóvenes y adultos, volví a retomar en el 2008 las actividades normales que tenía como fue el gremio de ambientalistas, que conservamos el medio ambiente pero por motivos de violencia tocó suspender eso. Y ya seguí con la, ya formalicé lo que fue la Asociación de Músicos Amauni del municipio de La Unión, que ese fue un proyecto que lo hice en el año 1999 y en el 2004 me costó la idea del pueblo. No, toda la vida me ha gustado conducir, desde los 18 años yo manejo carro. He manejado carro, moto, camión, estuve a punto de integrarme con una buseta, pero no se pudo dar y ya de tantos empleos y tantas cosas y tantos rodales ya hace como nueve meses que ingresé a la cooperativa de la mototaxis. Pues la rutina mía es como la de todos los compañeros, aquí hay mototaxistas que madrugan a las cinco de la mañana, cinco y media, o sea se prestó un buen servicio, cubrimos las veredas, partes quizá muy malucas para ir, caminos muy malos, nos toca sortear muchas cosas con estas mototaxistas y a veces la gente cree que esto es muy fácil y que no estamos ganando la plata pues como que esto es oro, no. A nosotros nos toca frentear muchas situaciones, huecos, vías malas, daños de la moto, de todo lo que se ve mejor dicho en un pueblo normal en el transporte. No, la capacidad del vehículo está de figura para tres pasajeros, cuatro con el conductor, de carga siempre pues sabemos personas muy esquivas para la carga porque esto no es considerado motocarga y porque hay cargas que no son alusivas a estos aparatos que son prohibidas por el tránsito como es transporte de carne, transporte de animales, sobrepeso, porque estos aparatos son, o sea se crearon, me imagino que cuando las hicieron las probaron en montañas y en lugares muy complicados como la Unión, pero aquí en la Unión las 32 mototaxis que hay todas cubren las rutas de todas las veredas. Para mover una mototaxis pues primero que todo se necesita estar pues trabajando en la empresa como sí, de que le acepten a uno los papeles y una de las prioridades es tener el pase vigente de servicio público C2 pero que contemple las motocarros, o sea no puede ser pase particular ni nada y no, no más la seguridad corre por cuenta de nosotros porque habemos personas que tenemos el SIDBEN, otros pagan en diferentes entidades de seguros, entonces no ha habido así pues como una cosa que nos exijan hasta el momento, hasta el momento no había una cosa que nos exijan. Si llegara a ocurrir el caso pues ahí tendríamos ya un tropiezo muy grande porque no todos tenemos capacidad en estos momentos de pagar una seguridad social como la quieren implementar, entre comillas. No es que la hayan implementado, sino que la quieren implementar si una vez dado el caso se abre lo que supuestamente se llama terminal de transporte y lo que yo pues personalmente a mi consideración no cumple con los requisitos de una terminal ni mucho menos para exigir una seguridad social cuando estamos pagando tres seguros por aparte de la mototaxis. Sí, es un tema complicado de seguros que no sé cómo manejarán los gerentes de la empresa o la administración municipal, cómo ir a tomar este asunto porque imagínense que la última póliza para la mototaxis nos tocó pagar casi un millón de pesos, más que un taxi o más que un carro intermunicipal, entonces es la gran inquietud, será que las mototaxis son urbanas, rurales o son intermunicipales, porque es que me imagino que con ese precio tienen que ser intermunicipales, yo creo que el Ministerio de Transporte deberá tomar en cuenta eso, porque es que de verdad que es una exageración en los seguros, todos corren riesgos, hasta los aviones que son los más fuertes y que es que los más potentes, hasta los barcos se hunden, los aviones se caen, los trenes se descarrilan, ahora una mototaxis que está manejando pasajeros, pues me parece una exageración, deberá la Junta o los socios de la cooperativa tener en cuenta eso para pasar una papelería más diferente al Ministerio de Transporte y así decir que nos den entonces abandonos de ruta. Bueno, tanto como complicación no, yo creo que eso es más que todo en la persona, si la persona es responsable, yo creo que puede manejar servicios públicos, pero si es una persona que no está a nivel de manejar un servicio público, pues no debiera estar en la empresa, porque no falta el que se tome sus tragos, o el que esté drogado, o el que esté amanecido, en fin, eso es normal en todo el transporte público y particular, entonces sí, deberá haber un poquito más de control en eso. Bueno, yo llevo, yo trabajé aquí unos, casi un año, cuando empecé por primera vez, y que yo me haya dado cuenta en el tiempo que he trabajado como conductor de mototaxis, es mínima, o sea, yo puedo decir que mientras se asientan 20 motos, una mototaxis es muy poquito, es que sinceramente, cuando yo estuve averiguando por los seguros o las pólizas, me decía una doctora que era que las mototaxis eran de alto riesgo, por el terreno, por el terreno, entonces era aludible y daba lugar, pero mientras se asientan 100 motos, en la mototaxis puede pasar desapercibido un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años, cinco años, y que yo me haya dado cuenta, solamente un solo accidente por irresponsabilidad de un conductor. Sí, hasta el momento sí, esto es una empresa responsable, porque la gente es un tabú que dice que no, que eso se voltea, que con una piedra, que se voltea en un hueco, que se voltea, yo no sé, pues yo hasta el momento no he visto, y pueden averiguar, incluso en la inspección de policía o en el hospital, cuántos accidentes han habido de mototaxis en el año, y yo les puedo asegurar que les dicen que el 0%, no, eso hay de todo, eso dicen que atracan, que aparecen brujas, que aparecen espantos, que se le aparece a uno yo no sé qué, pero el resto no, yo creo que en estos momentos ninguno de los compañeros, de los 32 compañeros que tengo yo, podemos decir, pues que nos pasó algo fuera de lo común en carretera, no, es que les llegue a uno el momento, yo no digo nada, pero hasta el momento no, 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 sí, embaradas, sí, claro, embaradas, de noche, hay gente que le ha tocado amanecer, aguantar filo, aguantar frío, lluvia, ¿por qué? porque es que son aparatos muy delicados, y teniendo en cuenta el terreno del municipio de la Unión, que no es apto para estas mototaxis, yo quisiera dejar entre claro, y Dios quiera, Dios quiera que las administraciones o que la administración venigera, tenga un poquito en cuenta, que es que las carreteras son, digamos, la vía principal para la despensa del oriente, que es considerada la despensa alimenticia del oriente, entonces la Unión no se queda atrás, mientras en otras partes, por ejemplo yo estuve en Barbosa, estuve en Cisneros, y las carreteras terciarias son, son puras vías que me parecen autopistas, es mejor dicho, son mejores que las vías principales, entonces ojalá la administración municipal, que yo creo que se puede dar ese caso, tengan en cuenta eso para mandar una petición a la gobernación de Antioquia, como lo hicieron en este periodo anterior, en este año anterior, que le pusieron mano a algunas vías del municipio de la Unión, ojalá fueran todas así, me imagino que el gremio transportador, la gente puede sacar sus productos, puede haber una mejor calidad de transporte, puede haber una mejor calidad de vida, eso es lo que yo dejo pues como de antemano para la próxima administración. No, nosotros tenemos la oficina en el teléfono, a veces es tedioso darle el teléfono, el celular a una perrona, porque cada vez que lo llaman, no está ocupado, o está uno viajando, o está varado, entonces uno a otra hora queda mal, entonces es mejor decir, llámenme al 556-2558, que con mucho gusto, ahí será atendido desde las 5 y media de la mañana, hasta las 10, 11, 12 de la noche, porque hay gente que trasnoche. Don Gustavo también conduce una mototaxi, y con su buen humor, nos cuenta sus historias y sobre el mal estado de las vías, y le pide al nuevo alcalde que les colabore con las vías rurales. Pues yo realmente de mototaxi, la primera vez que estoy manejando, pero yo anteriormente tuve en Medellín una moto, tuve dos motos, pero además de dos llantas, y sí, tuve una moto de esa misma marca, de baja, pero de dos llantas, y esta es de tres llantas. Pues que le digo, es más riesgoso manejar moto de dos llantas, porque no tiene tanto el equilibrio, porque siempre es más peligrosa, por los carros, uno está pues muy, pues no está muy realmente asegurado, pues como que son, como estas motos que son de tres llantas, son más estables, se puede manejar mejor, y es más seguro para el pasajero, y para uno. Pues bien, yo vengo, hace ocho meses que me vine a Medellín, acá a la municipio de La Unión, yo tenía en Medellín una tienda, y realmente pues me estresó mucho por el encierro, tanto tiempo allá de siete de la mañana a diez de la noche, entonces yo le dije a mi señora, pues que yo quiero cambiar de ambiente, como cambiar de trabajo, la rutina. Nos venimos para La Unión hace ocho meses, y realmente pues, a mi la cuestión de la mototaxi, hace más de ocho años, que yo aquí venía a pasear, y me gustaba mucho pues, la mototaxi, inclusive yo estaba derivando antes, el precio de una mototaxi, y realmente pues, se dio la posibilidad, porque mi hermana, yo le conté a ella, que yo necesitaba pues, como una motico para trabajarla, que nadie me apoyaba. No, tranquilo, cómprense la motico, que yo se la compro, para que usted la maneje. Entonces pues, por el lado, hace ya hoy para cinco meses, gracias a mi Dios que mi hermana pues, me dio la forma, comprar la motico, no fue poca inversión, fue mucha inversión, que se hizo esta motico, esta motico pues, ha sido para mí hasta ahora, me siento amañado, es una de las cosas que a mí me gusta en la vida, pues manejar, porque, y me siento como libre, porque yo realmente llevo aquí ya cuatro meses, y me gusta la libertad. Un día estoy en una vereda, en otro día estoy en una vereda, hoy estoy por ejemplo en Las Acacias, más luego estoy en Mazorcal, en Pantaleo, muchas veredas, que yo quizás nunca en mi vida, llegué a conocer este municipio tal, como hoy en día lo conozco, que ya conozco ya muchas veredas de acá, y son muy bonitas las veredas de acá, entonces por el lado, a mí me encanta mucho el manejo de la moto. Pues, ¿qué le digo? Ve, realmente yo me equivoqué en comparar a esta moto, porque yo pensé que el municipio de La Unión tenía las veredas terciarias un poco mejor, pero lastimosamente que me encontré con una sorpresa de que estas vías de por acá terciarias son demasiadamente malas. Entonces, al principio, a mí me dio mucho miedo manejar esta moto, porque yo pensé, yo no me atrevería nunca a manejar en carretera destapada, pero entonces un amigo mío, que es el mecánico de esta moto, que se llama Juan, él me colaboró, yo le dije a él, y realmente me enseñó cómo se manejaba una moto en las vías terciarias, que son demasiadamente malas. Realmente, la verdad, es un poco incómodo, lástima estas moticos, ahí las pueden ver, estas moticos son muy buenas, tienen demasiada fuerza, pero qué pesar que esas moticos se acaben tan ligero por culpa de las vías de aquí de La Unión. Hay muchas vías demasiadamente malas, que por favor, que si usted quiere que nosotros aquí sigamos sirviéndole a la comunidad aquí en su pueblo, que por favor nos mejoren las vías, para que nosotros los dueños de las motos, o los que pagamos por la moto diario, las motos no se dañen tanto, porque quizás esto no es un buen negocio lucrativo, pero al menos se consigue uno pues la comidita y hace distrayuno y todo eso. Pero acá, cuando usted se ve la moto, se llega a dañarse por el camino, va donde el mecánico, son 80, 100 mil pesos, 200 mil, que hay que bajar el motor, entonces, ¿debido a qué? A que las carreteras están malas, porque aquí nosotros todos no sabemos manejar estas motos, realmente como un profesional, nos defendemos y nos toca hacer esto, por la necesidad de alcalde. Entonces, alcalde, le repito de corazón, hablo por mis compañeros, que somos 32, que por favor, alcalde, nos colabore, que usted nos colabore con las vías, que no le, como le digo, no le eche a estos pavimentos, como las vías primarias, porque se da un poco de plata. Yo creo que no es tan difícil conseguir una máquina y una planadora, para que cuando esos morros de carretera las emparejen y les ponga el rodillo para que queden planitas. No le estamos exigiendo que nos las pavimenten, no, alcalde. Estamos diciendo que así como usted organizó las cabañas, la Almería y la otra, perdón, me acuerdo, ¿cuál es la otra? Las cabañas y la de San Francisco. Alcalde, solamente que usted nos ponga esas vías así, no le exigimos más nada y tenga la seguridad que esas motos van a trabajar lo más de bien y la gente se va a sentir más cómoda. A usted le pasaría muy bien, alcalde, que una mujer en embarazo quede a luz dentro de un carro porque la carretera está mala y se vaya la moto en un hueco o se asiente la persona del carro y la mujer subra las consecuencias de un embarazo y lo pierda por causa de un mototaxista. No por nosotros, sino porque las vías no hay más que hacer. Están demasiado malas. Si voy para la derecha, en la izquierda me espera un hueco. Entonces, uno no se sabe en qué momento uno se encuentra un hueco, algo que a uno lo está obstaculizando. Muchas veces le toca irse por las vías contrarias para sacarle el cizá a los huecos y se encuentra uno con un carro diferente, con una moto. Muchas veces a mí me han tratado mal que no sé manejar, pero no saben que es por las carreteras malas. Pues la verdad, muchas experiencias. El primer día que yo empecé a manejar una moto la contaré una anécdota. El primer día que yo manejé una moto me fui por la mañana como a las 8 de la mañana y llevé a una señora con una niña. No me acuerdo en qué vereda fue. Y yo del susto porque era la primera vez me fui en la parte izquierda encontrando una parte mejor de la carretera y resulta de que me encuneté. La moto quedó muy volteada. La señora yo miré a la señora ella toda asustada y me di ¿qué hacemos? Señora, ¿qué peda con usted? Pero no es mi culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Y mi mamá entonces bajé acá. Ah, no, se coma así. Mami, no tengo la culpa porque estamos aquí metidos. La señora se bajó. No, entonces déjeme acá. Me tocó no cobrarle el pasaje. Y el niño tranquilo, yo le pago así sea una cosa y le cogí el bolso a cabo de males y se baja la señora ella vivía a dos cuadras más arriba que era una loma. Le cojo el bolso y se me cae en una en una muñiga de vaca y el bolso quedó todo sucio. Me dijo, señor, ¿ahora qué hacemos? Me dejaba por aquí botada y el bolso bien sucio. Y yo, señora, qué pena con usted porque no es mi culpa. Yo cogí el bolso traté de limpiarse y se lo entregué. Pero ella se quedó muy molesta por lo que yo hice pero no es culpa mía. y se lo entregué. María Isabel Valencia Gómez Soy la secretaria de la empresa de Mototaxis o Unitrans SAS Desde acá, desde la oficina, como en este momento no tenemos terminal Entonces desde acá se les hace lo que es la papelería para los trámites de los seguros Se reciben los pagos de la administración También se les hace los trámites de la alcaldía Lo que es las tarjetas de operación de todos los conductores La oficina de nosotros se encuentra ubicada en lo que era el centro de acopio Que ahora está en proceso por la construcción de lo que es la terminal Bueno, acá los dueños de las Mototaxis pueden poner el conductor que ellos deseen La empresa les hace una entrevista, les toma la hoja de vida y también da la aprobación Ellos trabajan por medio de ellos, pues los que son dueños Trabajan de cuenta de ellos y pagan una administración mensual Y los que tienen conductor, que tienen chofer, pagan una liquidación diaria de 30 mil pesos al dueño Y el resto lo que hagan del día, pues ya es para ellos Ellos cubren sus gastos ¿Qué más? Por medio de mí, ya yo les contesto el teléfono Los envío a los viajes Las inquietudes que tengan Todo pues por medio de nosotros Tratando pues como de mejorar, de escucharlos También como que sea recíproco la comunicación con ellos Y de mejorar cada día En este momento la empresa cuenta con 32 Mototaxis afiliadas La empresa tiene para 61 cupos Pero en el momento, dado el estancamiento del municipio Ya con 32 es suficiente para que todos puedan trabajar Por ahora no se están vendiendo cupos Hay algunos que están vendiendo la Mototaxi ya de segunda Ya pues se hablarían con el dueño de la moto Por ahora no están vendiendo cupos mientras el pueblo avanza y crece más en tamaño Las Mototaxis tienen puesto para 3 pasajeros Y ya para carga Soporta hasta 200 kilos Es un medio de transporte seguro Hasta ahora no ha habido pues índice de accidentalidad alto No, no ha pasado pues como nada grave Por ahora el tránsito y lo que es la policía de tránsito El control ha sido más bien poco Y el apoyo Porque nosotros como ahora están trabajando así por fuera No tenemos una terminal de un acopio Por ahora el apoyo pues de parte de la Secretaría de Tránsito Ha sido poca El acompañamiento de ellos Ya que no tenemos un acopio para nosotros dirigirlos Y estar pendiente de los papeles O detener un vehículo en caso de que tengan un documento vencido Ha sido muy complicado el manejo con ellos Ahora a principio, este fin de año en diciembre Si estuvieron dando rondita y dándoles vuelta Pero así que nosotros enviamos una documentación Que necesitamos detener una moto por algún documento No hay apoyo de parte de ellos El teléfono de la empresa El fijo es el 556-2558 Si alguien quiere dar un tour Si vienen personas turísticas Puede comunicarse o hablar con los mismos mototaxistas Ellos ya saben los puntos Y ya pues concretarían precios Y si es todo el día Y ya con ellos pueden cuadrar Si te perdiste uno de nuestros programas Los puedes ver a través de nuestras redes sociales En Youtube como Canal 8 La Unión Y en Facebook como La Unión al Día Envía tus comentarios o sugerencias A nuestro WhatsApp 319-230-5598 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!